Hoy estamos aquí para apoyar a Fernando y a todos los ganaderos que se sienten abandonados y prácticamente obligados a cerrar sus ganaderías, derivado a las leyes absurdas y la excesiva burocracia impuesta durante años por el PSOE. Luego nos venden que quieren apoyar a la ganadería, que quieren apoyar al medio rural, cuando la realidad que estamos viendo es que cada vez hay menos personas viviendo en las zonas rurales, tenemos menos ganaderos y esto es producto de esas políticas del PSOE, porque el PSOE es el origen del problema y no la solución. Desde Vox vamos a apoyar siempre a la ganadería, es un sector fundamental en Asturias, el paraíso natural es gracias a ellos, sin ellos tendríamos el paraíso del matorral.